Hola a todos, bienvenidos a TysonTube y bienvenidos a Estoy quedándome sordo en Pell of Infamy, porque ya sabéis que el volumen de este juego es que es la polla La polla con cebolla, vaya Esta piña me la voy a dar Bueno, estamos atacando en Creta O más bien estaban, acabo de empezar Yo he pillado la partida ya empezadita Ostia, chaval Que susto me has pegado saliendo ahí No te he volado la cabeza, el milagro Voy a recargar Que están tirando artiquiría, saco Madre mía, la que se ha liado aquí en un momento ¡Señan en el piso! ¡Veja a colegir! ¡Veja a colegir! ¡Ey, fesst mir! ¡Eyer yo, tengo un poco de munición! Me la juego No me j- Oh, tío Bueno, justo el equipo acaba de tomar el objetivo Pero vaya tela, tío Vaya tela, que tira con el cerebro me ha metido ese Vaya tira con todo el cerebro, eh ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Las balas! Madrecita de mi vida, tío Hay que matar al oficial Me están poniendo cifra Bueno, parece que se va a tomar Pues se ha tomado Ya han matado al oficial Joder, macho, qué rapidez, tío Qué rapidez Qué rapidez Virgen, señorísimo Pues nada La partida se ha acabado súper rápido, tío No me ha dado tiempo prácticamente a hacer nada Me he matado a 14 Me han matado una vez Muy rápida Qué pena Me hubiera gustado disfrutarla más entera, tío Desde el principio Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A veces las partidas Las piezas empezadas Y es lo que hay Ahora lo malo es que cargan la siguiente Eh, votamiento Uf Qué mapita Bretaña es un buen mapa Y costoso Yo voto Bretaña Pero la gente quiere Salerno Pues nada Quieren atacar Salerno ¡Ay, qué bonito! Estoy con el pelo aquí colorado ¿Verdad, chicos? ¿A qué os gusta? Estoy sexy, precioso A juego con las cejas Con la patilla de las gafas Incluso a juego con el logotipo de Tyson ahí detrás Y es que voy a juego con el póster de Star Wars Voy a juego con todo esto ¿Y qué me salgo, hombre? Por favor ¿Qué es el qué tío más sexy? Nunca habéis visto un pelo tan sexy, ¿verdad? Algunos sabrán diciendo Yo no me despierto a ti a tu lado Me darías miedo Pareces un puto demonio ¿A que sí? Bueno, en fin No sé qué contaros más Mientras empieza No empieza la puta partida Porque ya sabéis que aquí Taron un ratito a encargar Así que, no sé Voy a ignoraros un poquito Así tal cual Me miráis Os tocáis con mi pelo Ese tipo de cosas que hagáis Cuando veis mis vídeos También de igual O me estáis platando un pino en el váter Vete tú a saber Cada uno tiene sus gustos, ¿no? Yo voy a cotillear por aquí El Whatsapp, el Twitter Esas cosas No voy a ser que haya salido Alguna información Aquí bonita Bonita y preciosa De Battlefield 2018 Que todavía sabemos Que no sale nada Pero que yo sé Que va a salir a partir del 4 de mayo El 4 de mayo tiene ahí Hay algo por ahí Hay algo que me dice Que el 4 de mayo cae algo Pero bueno Habrá que seguir esperando Barra sube ya Por Dios, por Dios Que no sé ya Aquí tengo agua, ¿verdad? Golpe al micrófono incluido Ay, Dios mío Ay, Dios mío Yo voy a subir Fornite al canal Dentro de poco Que lo sepáis ¿Vale? Dentro de poquito Sí, y en dúos Va a ser gracioso Va a ser divertido Va a ser Chachipiruli Por el amor de Dios Qué cargillosa Lerro carga Es lo único malo Que tiene este juego A ver, este juego indie Pero que los servidores Tardan 800 años En cargarnos a todo el mundo Vamos Ahí estamos La tercera de infantería Y la primera de batallón De Rangers La tercera de infantería Alguien se ha pillado El lanzallamas Pues yo me voy a pillar El apoyo con una bar Por ejemplo Me gusta mucho El bar con correa Disparo lento Hay demasiados alemanes Hay que matarles a todos Hay que atravesarles a sus líneas Y matar a todos esos cabrones Sin compasión Aniquilad a los alemanes Cuidado como falles Con la puta granada Esperad Sin balas Sin balas Hemos tomado el objetivo Ah, que no han tomado El otro de fuera Bien Y yo estoy avanzando Como un gilipollas Recarga ya que están subiendo Me cago en la puta De oro Como odio eso Tío Como odio eso Que disparen ya la pared Y me estén dando las balas Atravesando la pared Ahora me he quedado Que he quedado muerto Hasta que tomen un objetivo Me cago en la puta Lo odio, eh Lo odio que me pase eso De verdad Joder, chaval, macho ¿Cómo has fallado eso? Que está el tío quieto A ver si toman un objetivo Para que yo pueda salir Y no estar mirando Desde ahí arriba No puedes quemar a nadie Hombre Este manda huevos Les está cubriendo Con la puta pistola Tío Que no me da el bug Es el fuego Eso es Tomar a Charlie No tengo para ganar nada, ¿no? Para un bote de humo Bueno, mejor eso que nada Cuidado, hay muchos nazis Y no tengo pistola, ¿eh? Y no tengo pistola, ¿eh? Cuidado, cuidado Vale, va bien la cosa Buena cobertura ahí Con el bipo de lavar hecho ahí Manda por la izquierda, tío Manda por la izquierda, tío Si lo sé Me quedo cubriendo la placita Madre mía, tío Madre mía, tío Pues nada, estoy condenado La partida se va a ganar fácil El equipo El equipo volvemos a avanzar bien Pero yo me estoy perdiendo la mitad de la puta fiesta, macho Soy el único que se está partiendo la cara ahí En medio del objetivo, macho Y el más loco avanzando Mira, esto me lo llevo Que es una carga de dinamita Y va a hacer falta ahora después ¿Ves? Para ese cañoncito Pero qué hijoputa Se tira ahí una dinamita Y va y me roba el puto objetivo Y van y me roban el puto objetivo, tío ¡Jude! ¡Dos! 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 Pues nada Me acaban de disparar por detrás Pues listo El oficial ha palmado Ataques, si todo esto espero que os haya gustado Y os olvidéis darle al like es gratis y hasta la próxima